Dice, presidente. Ok, bueno, pues, muy buenas tardes a todos, a todas. Siendo las 14 horas con 28 minutos, día 15 de abril de 2021, se abre la reunión de manera de acceso remoto o virtual de la Comisión de Desarrollo Rural, previsto por los artículos 77, párrafo tercero, cuarto y quinto, 75, fracción 22, párrafo segundo, 87, párrafo segundo, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo tercero del acuerdo número 66-12-2020, emitido por la presidencia de esta sexagésima sexta legislatura, con el objeto de verificar la existencia del córum, solicito a la diputada secretaria, se sirva a pasar lista de asistencia. Diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, solicito a los presentes se identifiquen de viva voz y mantengan en lo posible encendidas sus cámaras para hacer constar su participación en esta reunión. Procedo entonces a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Velázquez Rodríguez. Presente, diputado. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente y pido una disculpa a la compañera y al compañero, no puedo conectarme porque voy manejando. No puedo, en la cámara. Sí. Diputado Obed Lara Chávez. Ok, todavía no se conecta. La de la voz, presente. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. También, todavía no sé. Bueno, pues por el momento tenemos tres integrantes de la comisión. Diputado presidente. Y pues, por cómo están las cosas ahorita, por las circunstancias, esperaremos a que se integren nosotros para poner la asistencia. Gracias, diputada secretaria. En vista de lo anterior, se cuenta con el coro necesario en los términos del artículo tercero del acuerdo número sesenta y seis, doce, veinte, veinte, esta legislatura. También agradezco a las y los compañeros diputados y asesores que se encuentran participando en esta presente reunión de acceso remoto o virtual. Se da inicio a la reunión del día quince de abril del año dos mil reunidos de manera de acceso remoto o virtual en los términos del artículo siete, párrafo tercero, cuarto y quinto y setenta y cinco, fracción veintidós, segunda, segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Primero, base de lista de asistencia y verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis del proyecto de dictamen siguiente. La iniciativa once cincuenta y cuarto con carácter de acuerdo con carácter de decreto formulada por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez del Partido Revolución Institucional a fin de pedir la ley de sanidad e inocuidad vegetal del estado de Chihuahua y abrogar la ley estatal de la de coordinación de sanidad vegetal de Chihuahua. Quinto, análisis de las iniciativas siguientes. Iniciativa veintiuno veinticuatro con carácter de punto de acuerdo que presenta el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua para que retomen el proyecto de la construcción de la presa Villalba, aguas arriba de la presa Francisco y Madero, las vírgenes como parte de la proyección de construcción de obras de infraestructura hidráulica con la finalidad de evitar que en el futuro se vuelva a presentar un conflicto por el agua como el que al cierre del ciclo de cinco años se ha presentado e impedir que se ponga en riesgo el uso y goce del agua que ampara los títulos de concesiones pedidos a favor de los productores del campo chihuahuense Iniciativa veintidós setenta y tres con carácter de punto de acuerdo que presenta los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y Miguel Ángel Colunga Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Morena a efecto de exhortar al Ejecutivo del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Desarrollo Rural para que atienda la solicitud del grupo de ejidatarios de NAICA de otorgar en préstamo o como dato parte de las instalaciones del vivero Fernando Joclio Miramontes para la diversificación de sus actividades productivas y no depender del sector de la minería y la Junta y a la Junta Central de Aguas y saneamiento de Chihuahua para que liberen el recurso etiquetado por cuatro punto dos millones de pesos de en el presupuesto de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal veinte veinte destinado para la conducción inter parcelaria de agua para riego agrícola en beneficio de los ejidatarios de NAICA Iniciativa veinticinco cincuenta y tres con carácter de punto de acuerdo que presenta los diputados Lorenzo Arturo Parga Amado y Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Bienestar se hice las acciones tendientes a incrementar los apoyos considerados para el Estado de Chihuahua dentro de los recursos nacionales destinados al programa Sembrando Vida de tal suerte que la meta anual prevista en el dos mil veintiuno para para nuestros para nuestra entidad sea mayor de la considerada en el año anterior con la finalidad de favorecer la productividad de de zonas rurales bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo que contribuya a reducir la vulnerabilidad en lo que vive los campesinos del Estado y cuyo impacto beneficie además de otras regiones a las y los habitantes de las comunidades serranas con alto y muy alto grado de marginación y pobreza Iniciativa veinticinco ochenta y nueve con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Sarmiento Rufino integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al poder ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del Estado elabore el proyecto correspondiente que reúna los criterios exigidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el propósito de que con el apoyo de las instancias competentes del Ejecutivo Federal se presente la propuesta antes ante la FAO de la de que las milpas de la Sierra Tarahumara se incorporen al programa Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial para fortalecer la agricultura autosuficiente principalmente a nivel local Iniciativa veintiséis doce con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al organismo descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana SEGALMEC agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de que tenga mayor presencia con su capital de trabajo en la Sierra Tarahumara y para que los productos de la canasta básica estén en mayor número de tiendas de las comunidades de la región serrana así como para que una vez que se tome los acuerdos correspondientes se informe a esta soberanía mediante envío de copia de minuta de la sesión o sesiones donde se aborde el presente tema Iniciativa veintiséis dieciséis con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Omar Bazán Flores integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Institucional a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal y Estatal para que en el uso de sus facultades y atribuciones implementen programas de apoyo extraordinario a los productores de la zona centro-sur del Estado quienes están sembrando el 30% de la superficie cultivable con las hortalizas que se proponen que se preparan y los cultivos establecidos como los novales ya que en una buena parte se riegan con agua de las presas porque no existe alternativa de usar pozos profundos en la zona dado que es un acuífero que ya se encuentra vedado Sexto informe del turno de la iniciativa siguiente Iniciativa veintiséis quarenta y uno con carácter de decreto que presentan el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Sarmiento Rubino integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano a efecto de reformar la ley de desarrollo rural integrante integral sustentable para el Estado de Chihuahua en materia de atención a grupos prioritarios vinculados al sector rural por el fin de establecer explícitamente que los programas para que para este sector se formulen e instrumenten enfocados en su propia problemática y con la previsión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes así mismo para establecer expresamente como prioridad dentro de las dentro de la organización y asociación económica y social en el medio rural a los grupos de trabajo de las mujeres rurales del Estado de Chihuahua séptimo asuntos generales octava clausura y hora de las del término de la reunión solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión por el orden del día e informe a esta presidencia secretaria adelante secretaria con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación y también por favor expresarlo de viva voz a favor Jesús Velázquez a favor Patricia jurado a favor a favor ok y hace rato que se integró el diputado Parga por cierto bienvenido paisano bienvenido gracias a todos diputada gracias adelante paisano gracias paisano le informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones el contenido del orden del día para la reunión se aprueba el orden del día se aprueba el orden del día en relación al tercer punto del orden del día lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior toda vez que la misma fue remitida con la debida oportunidad para su conocimiento solicito a la a la diputada secretaria pregunte a los integrantes si tienen alguna objeción respecto al acta de la reunión anterior y en su caso se someta a aprobación de los integrantes diputada secretaria con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los compañeros diputados si tienen alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior favor de manifestarlo diputado carrera no ninguno diputada informo a la presidencia que no no se han manifestado objeciones en cuanto al contenido del acta anterior gracias diputada secretaria se aprueba el acta de la reunión anterior continuando con el orden con el desarrollo del orden del día se procede al análisis del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa once cincuenta y cuatro once cincuenta y cuatro con carácter de decreto formulada por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez representante del partido de la institución general a fin de expedir la ley de sanidad e inocuidad vegetal del estado de Chihuahua y abrogar la ley estatal de coordinación de sanidad vegetal de Chihuahua secretario técnico le pido por favor licenciado Hermosillo si pudiera darnos una explicación sobre el tema si con gusto diputados este primeramente pues una disculpa me tengo un poquito de problema por la internet para no para tener la pantalla apagada para que me puedan escuchar mejor y comentarles que me informaron que el diputado Bedlara mandó un justificante por su inasistencia a esta reunión ahora bien en cuanto al proyecto de dictamen derivado del acuerdo que tuvieron la reunión anterior nos reunimos el lunes próximo pasado con la secretaría de desarrollo rural específicamente con el departamento jurídico quienes se había comentado que tenían observaciones al proyecto de dictamen estuvimos ahí la mayoría de los asesores que integran a esta comisión y ahí el licenciado Emilio Castillejo nos comentó que básicamente habían sido atendidas las observaciones que se hicieron a la iniciativa en su momento sin embargo estimaron oportuno realizar algunas otras observaciones ya el proyecto de ley como tal como es el caso de que se establezca que el secretario de desarrollo rural sea quien califique las infracciones que se cometen o las multas cuando se cometen infracciones a la ley a este proyecto de ley o la persona que él determine y que se estableciera dentro del artículo 70 y se agregó un párrafo de igual manera en el capítulo del recurso que establece esta ley se acordó junto con el licenciado Galicia y todos los demás integrantes y la secretaría el quitar que fueran definitivas los actos y resoluciones que emite que son impugnables para dejar que contra cualquier acto que emita la secretaría van a proceder el recurso de inconformidad también se agregó un artículo transitorio para establecer de manera clara que cada año el ejecutivo del estado deberá destinar una partida presupuestaria para la aplicación de esta ley ya que nos comentaban que lo que pasa con la vigente que se propone abrogar que es la ley estatal de coordinación vegetal de sanidad vegetal nunca se le destinó un recurso entonces por lo tanto ellos solicitaban que se agregara un artículo transitorio donde se estableciera la obligación por parte del estado de destinar un recurso para la aplicación de la presente ley de igual manera en el apartado que establece en el proyecto que el ejecutivo debe crear un fondo para llegar de recursos para las campañas de combate a plagas que además de las multas se pidió que estuvieran las constancias de movilización y los certificados de calidad dentro de dicho fondo para de esta manera todos esos recursos que cobre el estado o que reciba el estado por la expedición de constancias de movilidad de certificados de calidad o así por las multas ese dinero se debería a un fondo y ese fondo se defenderá para que ese recurso sea de valga de ganancia sea aplicado en las campañas de sanidad vegetal básicamente fue lo que se vio no sé si alguno de los comentarios que estoy presente recuerden algún otro comentario que se me escape por ahí pero al final de cuentas manifestaron su conformidad con el proyecto de ley que se estaba presentando muy bien licenciado pues pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna duda o alguna participación si no existiera alguna participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe el proyecto de dictamen de la iniciativa once cincuenta y cuatro en los términos comentados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe el proyecto de dictamen de la iniciativa once cincuenta y cuatro favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación jesús velásquez a favor jesús velásquez a favor jesús velásquez a favor jesús velásquez a favor jesús parga a favor jesús parga a favor jesús patricia jurado a favor informo a la presidencia que se han obtenido cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones por la aprobación del proyecto del dictamen de la iniciativa once cincuenta y cuatro eh muy bien eh diputada secretaria eh gracias se aprueba el proyecto de de dictamen de la iniciativa número once cincuenta y cuatro eh por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que lo agente para ser desahogado en el próximo en la próxima sesión del pleno diputado secretario digo licenciado secretario muy bien gracias continuando con el eh desarrollo del orden del día se procede al análisis de la iniciativa veintiuno veintiuno veinticuatro con carácter de punto de acuerdo eh que presenta el grupo parlamentario del partido de acción nacional a efecto de exhortar al titular del poder ejecutivo federal a través de la secretaría de hacienda y crédito público y de la comisión nacional del agua para que retomen el proyecto de la construcción de la presa Villa 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 Villalba aguas arriba de la presa Francisco y Madero las vírgenes como parte de la como parte de de la proyección de construcción de obras de infraestructura hidráulica con la finalidad de evitar que en un futuro en el futuro se vuelva a presentar un conflicto por el agua como que al cierre del del ciclo de cinco años se ha presentado eh impedir que se ponga en riesgo el uso y goce del agua con que comparan los los títulos los títulos de concesión expedidos a favor de los productores del campo chihuahuense secretario técnico le solicito por ahí la explicación por favor sobre este tema. Sí, con gusto, diputado, es bueno, esta iniciativa fue presentada por el diputado Jesús Villarreal Macías a nombre del grupo parlamentario de acción nacional y en la cual eh pretende que se retome un proyecto que data desde mil novecientos ochenta y siete en que se ha buscado por diversos eh productores de la región centro sur del estado la construcción de esta presa la cual permitiría por una parte almacenar agua y en segundo lugar también este retener eh la los arrastres que tiene el caudal toda vez que la presa de las vírgenes ya tiene en este mes de mayo va a cumplir setenta y un años de que fue construida si tomamos en cuenta que una presa tiene en promedio una vida útil de cincuenta años pues ya ya está superada por más de dos décadas eh la vida útil de la presa de las vírgenes como nos recordarán hace algunos años lo que se utilizó fue subir la cortina para aumentar el almacenamiento derivado de de la solve que tiene la presa sin embargo pues esto no no ha sido la solución y es por ello que el diputado como eh Villarreal Macías como parte de de una posible solución a la problemática y tener más agua para riego por una parte y por otra este poder este cumplir en su momento al término los cinco años con la con el pago al tratado internacional es que solicitan que se realice este exhorto para que se estudie la viabilidad de de la construcción de una presa en en Villalba como se le denomina básicamente es lo que propone la iniciativa muy bien eh eh pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna duda o participación por favor en en base al tema anterior si no existe otra o alguna participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa doce veinticuatro veinti uno veinticuatro perdón en los términos comentados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veintiuno veinticuatro favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación Velázquez a favor Jurado Ok gracias informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veintiuno veinticuatro Gracias diputada secretaria se aprueba se aprueba que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiuno veinticuatro por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que sea desahogado en el próximo en la próxima reunión de la de la comisión la próxima reunión de la comisión continuando con el desarrollo del orden del día sea el análisis de la iniciativa veintidós setenta y tres con carácter de punto de acuerdo que presentan los diputados francisco humberto chávez herrera y miguel ángel colunga martínez del grupo parlamentario de morena a efecto de exhortar al ejecutivo del estado de chihuahua a través de la secretaría de desarrollo rural para que atienda la solicitud del grupo de varios de laica de otorgar en en préstamo o como dato parte de de las instalaciones del vivero francisco miramontes para dar para la diversificación de sus actividades y no depender del sector de la minería y a la junta central de aguas y saneamiento de chihuahua para que libere el recurso etiquetado por la cantidad de cuatro punto dos millones de pesos de de pesos en el presupuesto de egresos del estado de chihuahua para el ejercicio fiscal veinte veinte destinado para la conducción inter inter parcelaria de agua para riego agrícola en beneficio de los ejidatarios de laica secretario técnico por favor si nos puede comentar sobre el tema si bueno esta iniciativa es es presentada derivada de una problemática que se ha suscitado a lo largo ya de casi aproximadamente cinco años en la en la comunidad de naica anteriormente cuando estaba en operación la la mina con las aguas que se extraía del del tiro de la mina que extraía la la compañía minera se regaban la las parcelas que tenían los ejidatarios sin embargo a raíz de que se cerró se cerró la mina o o suspendió operaciones mejor dicho dejó de estar surtiendo de de esta agua al a la comunidad al ejido ya en varias ocasiones el congreso del estado ha intervenido para atender esta problemática se tuvieron reuniones el ejido tiene una concesión de más de siete millones de metros cúbicos de agua para extraer del tiro de la mina actualmente la mina tiene dos tiros uno que es gibraltar y el otro no recuerdo el nombre sin embargo ellos tienen la concesión para extraer esa agua esa agua sale a una temperatura superior a los 38 grados y con una alta alcalinidad lo cual hace que es en detrimento de las cosechas de los productores este entonces la mina ofreció en su momento la compañía minera este perforar un pozo para que se darles agua a los a los a los a los secretarios esto no se llevado a cabo el recurso etiquetado en su momento era para la la dotación de equipo de ese pozo sin embargo derivado de la pandemia el año pasado mediante un oficio se destinó reorientar esos cuatro millones para el combate o el apoyo a la a la pandemia que anunció el gobernador de tres mil millones además este como le digo no se ha perforado ese pozo entonces no tenía razón de que el ejecutivo destinara un recurso para comprar un equipo en para un pozo que no no existe y no tenemos la certeza de si se va a a sacar encontrar agua o no porque tenían alrededor de cinco o seis puntos donde posiblemente podrían extraer agua este esto es con relación a los a los millones que tenían etiquetados y con relación al al vivero es el vivero se encuentra en el kilómetro 18.5 de la carretera que comunica bien delicios con maica este vivero lo está operando en la secretaría de desarrollo rural para la producción de árboles frutículos de arando de aranda perdón no este de arándano y zarzamora aquí si no tenemos el dato preciso dicen los iniciadores que no se está utilizando al cien por ciento tendríamos que checar con la secretaría si esto es cierto ahora bien cabe mencionar que que los secretarios pues no ahorita no tienen un modo de poder producir y esta posibilidad de que se les comparta mediante un contrato de como dato la utilización de las instalaciones si es posible sería benéfico para la para la región de naica como les digo ya tiene más aproximadamente cinco años en que no están produciendo es una región desértica no tiene muy poca precipitación pluvial entonces si es necesario que el estado pudiera apoyarlos con la con el vivero con el comodato del vivero para que ellos pudieran obtener recursos y mantener a sus familias pero y les repito con los cuatro puntos millones fueron reventados de acuerdo a la al acuerdo que emitió el gobernador para el apoyo a la pandemia de los tres mil millones entonces ese dinero ya no existe ese dinero era etiquetado para un pozo que no que hasta donde tenemos conocimiento no existe entonces sería difícil solicitarle el ejecutivo que que destine ese recurso además que ya pasó el año fiscal en el que se se había presupuestado toda pudiera hacerse que se para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós si ustedes no tienen ahí que el ejecutivo destinara otra partida para para si existen las condiciones equipe en el pozo que que quieren la gente de de naica no sé si me expliqué alguna pregunta o participación de alguno de los compañeros bueno pues si no existe alguna otra o alguna participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintidós setenta y tres en los términos que ya fueron comentados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veintidós setenta y tres a favor de expresar su voto de voz y levantando la mano en señal de aprobación. Velázquez a favor. Jurado a favor. Jurado a favor. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veintidós setenta y tres. Gracias diputada secretaria se aprueba se aprueba se aprueba que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintidós setenta y tres por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que sea desahogado en los próximo en la próxima reunión de la comisión. Eh continuando con el desarrollo del orden del día se procede al análisis de la iniciativa veinticinco cincuenta y tres con carácter de punto de acuerdo que presentan los diputados Lorenzo Arturo Parga Amado y Rocío Sarmiento Rupino del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al poder ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Bienestar se realice las acciones tendientes a incrementar los proyectos considerados para el estado de Chihuahua dentro de los recursos nacionales destinados al programa sembrando vida de tal suerte que la meta anual prevista para el año dos mil veintiuno para nuestra entidad sea mayor que la consideradas en el año anterior con la finalidad de favorecer la productividad de las zonas rurales bajo un espoque de sustentabilidad y desarrollo que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven las los campesinos del estado y cuyo impacto beneficie además de otras regiones a las y los habitantes de las comunidades serranas con alto y muy alto grado de marginación y pobreza secretario técnico por favor le pido nos explique sobre este tema Sí, con gusto. Esta iniciativa lo que propone es que se destine, se exhorte el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar para que destine una cantidad superior a la destinada el año pasado para el programa sembrando vida ya que el año pasado se destinaron veintidós millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos para este programa recuerden que este programa es para que la gente siembre sus parcelas y se les les da una cantidad el año pasado pues como ustedes bien saben tuvimos la situación de una sequía severa lo cual pues afectó directamente en la en la producción de las siembras de las cosechas este año según los los pronósticos va a ser este si no tan seco si va a haber una sequía entonces es por ello que tal vez los iniciadores y aquí me podrá corregir el diputado Farga pretenden de que se les tiene mayor recurso para que sea mayor el beneficio obtenido por parte de los productores a lo que se les paga cada a lo que se les da por medio de este programa al sembrar este sus sus tierras y de esta manera obtengan un un recurso vía a modo de subsidio para el caso de que no puedan este cosechar este lo que siembra no sé si me equivoco diputado Farga sí saludo con gusto a todos los participantes sí efectivamente licenciado la intención de esta iniciativa que promovemos tanto la diputada Sarmiento un servidor es de que el recurso que se destina para este programa cada año aumente y poder garantizar que se les va a estar apoyando de manera fehaciente y evitar de que el aumento en lugar de ser progresivo pues que tenga que que vaya a tener un 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 recurso inferior al que se ve otorgado y que haya gente que se quede precisamente sin este sin este apoyo principalmente lo que nosotros buscamos si el campo está dentro de la agenda nacional y es una prioridad de todos los gobiernos que se dice que así es bueno yo creo que tenemos que hacerlo efectivo y por lo menos garantizar que el recurso que se va a destinar por lo menos sea igual más un peso más el que se haya destinado año anterior por lo tanto si ustedes tienen conveniente o impertinente sería sería el exhorto de manera positiva para que analice la secretaría el destinar un recurso a lo que se tiene programado para este año en relación con el año anterior de la investigación que hice al presupuesto de egresos no encontré cuánto dinero se está destinando este año para el estado de Chihuahua como si seguimos la lógica de que del año 2020 eran 27 mil 600 millones de pesos para este programa y este año este año 2021 aumentó en casi mil 300 millones de pesos la lógica es que para el estado de Chihuahua se le aumente el presupuesto lamentablemente no encontré la cantidad exacta pero no está esto para que se sorte que a que se supere la meta que se estableciera en el presupuesto de egresos de la federación alguna otra participación entonces si no existe alguna otra participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa 2553 en los términos comentados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes están por la afirmativa respecto de que se apruebe la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa 2553 favor de expresar de voz su voto y de y levantando la mano en señal de aprobación Velázquez a favor jurado a favor carga a favor diputado carrera bueno perdón me informan que está a favor el diputado carrera bien entonces gracias gracias licenciado informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor será en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa 2553 gracias diputada secretaria se aprueba se aprueba que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa 2553 por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que sea desahogado en la próxima reunión de la comisión continuando con el desarrollo del orden del día se procede al análisis de la iniciativa 2589 con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano a fin de exhortar el poder ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado elabore el proyecto correspondiente que reúna los criterios exigidos por las organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura con el propósito de que con el por el apoyo de las instancias competentes del ejecutivo federal se presente la propuesta ante la FAO de las de las milpas de la sierra de la sierra tarahumara se incorporen al programa sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial para fortalecer la agricultura autosuficiente principalmente a niveles locales secretario técnico por favor si nos puede explicar sobre el tema sí con gusto pues esta iniciativa lo que pretende es que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Rural para que realice un estudio y a su vez un proyecto para que las siembras o milpas de la sierra sean consideradas dentro de la organización de Naciones Unidas en en la FAO dentro del programa de sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial ya nuestro país con el específicamente la ciudad de México cuenta con el sistema agrícola chinampero que es el que está en en Xochimilco a través de las chinampas y aquí la que la exhorto que hace los diputados o la petición es que se haga un un estudio y se por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y se la que cumpla con los criterios de la organización de Naciones Unidas para la alimentación de la agricultura la FAO y se presente el proyecto de las milpas de la sierra tarahumara como dentro del programa para que se incorpora dentro del programa de patrimonio agrícola mundial aquí nada más cabe ser la 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 nación de que por tratarse de la organización de Naciones Unidas corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque es la Secretaría a nivel federal que conduce la política exterior entonces aquí la sugerencia es que el exhorto sea a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal para que de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores realicen este estudio que reúne que reúne estudio y proyecto que reúna los criterios exigidos y a su vez presenten el el proyecto para que sea incorporado porque si lo presenta lo realiza la Secretaría de Desarrollo Rural va a carecer esta de facultades para presentarlo a las organizaciones de las Naciones Unidas y por lo tanto no se cumplirá el objetivo aquí no más sería esa precisión de que debía hacer este la Secretaría de SADER en coordinación con Relaciones Exteriores no sé diputado Parga si tiene algún comentario como iniciador no como siempre licenciado muy asertivo efectivamente el en este caso el gobierno del estado no tiene pues la calidad o no puede hacer este este esta petición pero así como lo menciona usted tiene que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con SADER para poder solicitar este apoyo y que sean considerados para tener este recurso en un dado momento de que de que sea aprobado ¿Alguna otra participación de alguno de los compañeros? Si no existe alguna otra participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veinticinco ochenta y nueve en los términos comentados Con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veinticinco ochenta y nueve favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación y de voz por favor. Velázquez a favor diputado. Nada a favor. Farga a favor. Me informan que el diputado Carrera también a favor. Bien informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veinticinco ochenta y nueve. Gracias diputada secretaria se aprueba eh la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veinticinco ochenta y nueve por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que sea desahogado en los en la próxima reunión de la comisión. Eh continuando con el desarrollo del orden del día se procede a el análisis de la iniciativa veintiséis doce veintiséis doce con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al al organismo descentralizado denominado seguridad alimentaria mexicana Segarmex ha agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de que tengan mayor presencia con su capital de trabajo en las en la Sierra Traumara y para que los productos de las de la canasta básica estén en mayor número de tiendas de las comunidades de la región serrana así como para que una vez que se tomen los acuerdos correspondientes informen a esta soberanía mediante envío de copia de minuta de la sesión o sesiones en donde se haya es donde se aborde el presente tema secretario técnico le solicito nos pudiera explicar sobre este tema. Sí, con gusto. Bueno, en esta iniciativa los diputados del Movimiento Ciudadano lo que solicitan es que haya mayor presencia de las de de las tiendas liconza y liconza en la región serrana toda vez que de los sesenta y siete ayuntamientos que hay en la entidad quince presentan porcentajes altos de situación de pobreza y de esos de esos quince en ocho hay este casi un de un veinte y un cuarenta y cinco por ciento de pobreza extrema además de que en en la región serrana existen alrededor de diez puntos de venta liconza y doscientas tres tiendas liconza de veinticuatro mil ochocientos que existen en el país. Si como ustedes bien saben la región serrana pues es de difícil acceso las vías de comunicación sobre todo en temporadas lluvia o en temporadas de invierno lo dificulta que le llegue a la gente los alimentos y además que las oportunidades de trabajo en muchas ocasiones son son muy pocas es por ello que es necesario que que se amplíe la cobertura de estas tiendas en beneficio de la población y puedan acceder alimentos de calidad de alto valor nutricional y se vean beneficiados a un a un costo accesible para que lo puedan adquirir para sus familias. Esta es la en lo que pretende que el proyecto sería si ustedes así bien lo determinan sería de manera positiva el exhortar a a la federación específicamente a Cegalmex para que analice la la posibilidad de incrementar su su presencia en la Sierra Taromara. eh alguna participación al respecto de alguno de los integrantes compañeros o compañeras eh bueno pues entonces si no si no existe alguna participación al respecto eh le solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis doce en los términos comentados. Con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los compañeros diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe se que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis doce favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Velázquez a favor. Jurado a favor. Arraga a favor. También el diputado Carrera a favor. Gracias licenciado. Eh informo a la presidencia que se han manifestado cuatro usos a favor, cero en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del dictamen de la iniciativa veintiséis doce. Gracias diputada secretaria, se aprueba eh que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis doce por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que se ha desahogado en los en la próxima reunión de la comisión. Eh continuando con el desarrollo del orden del día. Eh se procede al análisis de la iniciativa veintiséis dieciséis con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Marba San Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional, a fin de exhortar a los a los poderes ejecutivo federal y estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones implementen programas de apoyo extraordinario a los eh a los productores de la zona centro sur del estado quienes están sembrando el treinta por ciento de la superficie cultivable con las hortalizas eh que se que se preparan y los cultivos establecidos como los nogales ya que en una buena parte no nos riegan con agua de las fresas porque no existen alternativas de usar pozos profundos en las zonas dado que es un un acuífero que ya está que ya se encuentra pedado eh secretario técnico por favor le pido la explicación sobre este tema. Sí eh con gusto esta iniciativa del diputado Marbazán y en la cual eh se basa atendiendo la problemática que se ha generado desde el año pasado por una parte con la extracción de del agua de las presas con las que se regaban los eh los distintos distritos de riego en la entidad que en ciento cinco, ciento trece y el noventa si mal no recuerdo aunado a la la extrema sequía que tuvimos y recuerdan el el año pasado de todos los casi treinta de huracanes que eh surgieron por el pacífico ninguno entró a tierra y por lo tanto no hubo lluvias que que recargaran eh las presas y derivado del de los acuerdos que se tomó entre el consejo de cuenca y los distritos de riego se estableció que y con la base en la reserva que hay en las presas que nada más podían este utilizar el treinta por ciento de la superficie cultivable para para siembra lo cual pues deja en estado de 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 indefensión y y crisis económica a los a los productores de la región es por ello que el diputado Bazán es hace el 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 exhorto o la solicitud que se haga el exhorto de la gestión penal y estatal para que se se implemente un programa de apoyo extraordinario a estos productores como bien saben de los sesenta y un acuíferos que tenemos en la entidad eh aproximadamente diecinueve se encuentran en veda estando dentro de la estando dentro de los acuíferos los que están en la región centro sur al tener una sobreexplotación y les impide perforar pozos y poder continuar con sus actividades agrícolas es por ello que que el exhorto la propuesta es que salga de manera positiva y que el gobierno federal junto con el gobierno de estado determinen un un programa que les permita a los agricultores este obtener los recursos suficientes para eh la satisfacción de las necesidades de ellos y sus familias eh alguna participación de alguno de los compañeros bueno pues si no existe alguna participación eh solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que se apruebe que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis dieciséis en los términos comentados. Un gusto diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se apruebe se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis dieciséis favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Velázquez a favor. Jurado a favor. Parga a favor. También diputado Carrera. Muy bien informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis dieciséis. Gracias diputada secretaria se aprueba que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa veintiséis dieciséis por lo que se instruye al secretario técnico de la comisión para que sea desahogado en próxima reunión de la comisión. Eh continuando con el desarrollo del orden del día de del día se procede al informe de la iniciativa que fue turnada a esta comisión la cual está identificada con el número veintiséis cuarenta y uno previamente notificada por los medios electrónicos de de comunicación disponibles con comentándoles que dicha iniciativa será analizada y discutida en próxima reunión. Eh pasando al al punto número séptimo del orden del día solicito al la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores diputados si existe algún asunto general a tratar. Aparentemente no hay ninguno presidente. Muy bien, bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar siendo las quince horas con veinticuatro minutos del día quince de abril se termina esta sesión. Agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles muy buena tarde. Gracias. Gracias.